Emprendedores con discapacidad de todo el país participaron de una feria inclusiva en la sede del SNPP, realizada en el marco del Conversatorio de Oportunidades y Desafíos del Sector Laboral Inclusivo, con lo cual se pretende visibilizar el trabajo de estas personas que buscan salir adelante a través de capacitación, dedicación y esfuerzo. El profesor Juan Antonio Cano, instructor de Pedro Juan Caballero, destacó el espacio para mostrar lo aprendido por sus alumnos. Venimos a exponer nuestro producto para hacerle saber un poquitito a la población nacional que en Pedro Juan también se abrió esta oportunidad para los alumnos con discapacidad y estamos muy contentos porque a través de esto ellos ya van a estar pudiendo elaborar su producto y autosustentarse. Por su parte, los emprendedores Miguel Ángel de Pilar y Rubén Darío de Pedro Juan Caballero comentaron un poco acerca de sus productos y de cómo les ha ayudado la capacitación. Yo hablo solo, yo hablo solito, yo vivo solo y yo hablo en mi casa, los productos. Y nos enseñan mucho para capacitarnos, para vender nuestros productos, cada uno viene su producto, yo vendo mi producto, me voy a la ordenación, la municipalidad, me voy, como yo dije, ¿verdad? Y se vende mucho, se vende mucho y yo tiene mucho en mi cliente. ¿Estás contento? Sí. ¿Ya tenés tu cliente en Pedro Juan? Sí, tenés. ¿Ya tenés tu plata mediante que vendés tu producto, verdad? Sí, tenés. Los participantes de la feria representaron al Departamento de Central, Alto Paraná, Hernandarias, San Pedro, Villarrica y otras localidades.